¡Hora! Bueno, esperamos... Estamos en directo con el director de Villa City ¡Segunda parte! ¡Ay, me piso! Mal parida Bueno, espero que os guste la película Ahí está Fernanda No se ve porque es de noche ¡Dani, para ello de una puta vez! Bueno, espero que os guste la película ¡Veis! Espero que hayáis disfrutado de la película Y que os guste mucho ¡Cortale! Estamos en directo con el que se ha quedado ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con él? ¡No me estoy! ¡Qué le dais hoy! ¡Sos! ¡Polidía! ¡La bána está! ¡Vámonos a la chava! ¡Sí! Díganme que me atonen en la vida de los tres milijos. ¡Joder! Está preparado. Venga, vamos. ¡Ah, tío, estás bien! Gracias. ¡Arriba la mano del policía! ¡Fernando! ¡Soy bien! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¿Qué? ¿Quién más? ¡PASMA! No, fuera, fuera ¡Fuera, fuera! ¡Toma la pipa! ¡Usted es carajo! ¡Toma la pipa! 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 ¡Acción! ¡Toma la pipa! 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 Joven, negro, peligroso, hablando en español, latinos loca, imbandra, prima, 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 baby I'm shining like a diamond, me tiene hot like hell, I'm a diable, me sale natural, ellos dicen increable, si tienes a joder mi consejo es be careful, imbandra es untouchable, recuérdalo ya yo era tigre, antes te salen si pa que lo huevas, y si algo se me da mejor que el rap es suelayeka, tu novio practica boxeo, yo vivo del joseo, y en la papi te viran si te apunto como un deo, puedo arreglarte cualquier día o ponértelo feo, con imbandra no te conviene un forcejeo, me dicen tanto que soy el mejor, que ya hasta me lo creo y desde aquí arriba no te oigo ni te veo, breo, si te deslumbro con mi brillo ponte unas gafas de sol, tengo más aceite que una lata de crisol y con razón soy el mejor que hayas visto nunca, no hay más que hablar, tu sabes lo que valgo mam, pon esos cero donde vas, no tengo que demostrar nada a nadie, la gente sabe que en esto soy una puta, yo me voy con quien mejor, me pague, conto y eso lo sigo haciendo por amor, amor por el puto billete, como exceso en Nueva York, soy un profesional, yo no improviso, ensayo, ellos no me verán hacer la batalla de los gallos, coge la de Senón ahora pariguayo, que si usted tiene cotorrim, bandra tiene guacamayo hoy no es ayer y yo ya no soy un noveles, si quieres mi show en tu fiesta yo quiero cheles una botella de Jack en mi camerino, y media onza de merma pa mi